Bueno, si recuerdan, hace algunos días en el blog anterior, tuve un problema con el Yobi Gorillapod 3K, así que vine directamente aquí a tripodes.cl a ver qué respuesta me dan por el artículo. Es bastante sencillo, pueden cambiármelo por exactamente el mismo modelo que ya ha fallado dos veces y no creo que sea muy conveniente obtenerlo de nuevo. Y la otra solución es que se van a contactar con el proveedor de Yobi acá en Chile, a ver si existe la posibilidad de hacer un descuento en la compra de un Yobi Gorillapod 5K, que me parece más razonable. Lamentablemente tengo que esperar nuevamente tres o cuatro días para obtener una solución. Tenía pensado ocuparlo mañana. Así que nada que hacer, a conseguirme un tripode por ahora y tener pasición. Bueno, ya han pasado tres semanas desde aquel día en que traje mi Gorillapodod acá y estamos, la verdad, bastante molestos porque es la quinta vez prácticamente que hemos venido por un simple tripode Gorillapod y no me dan respuesta. Después de ya prácticamente tres semanas que me tramitan y me tramitan por alguna solución, me han dicho simplemente no hay esto y que, bueno, quede en el aire. Así que viene directamente a la tienda nuevamente, bastante molesto para ver qué me dicen. Vamos. Andrés Suárez. Andrés Suárez. Andrés Suárez, sí. El representante de Yobi. El representante de Yobi. Sí. Ya. Entonces, dos semanas más. Dos semanas más. Que te vayas muy bien. Cuídate, gracias. Bueno, como vieron, justo logramos encontrarnos con el representante de Yobi en Chile. Quien, bueno, primero trató de darme una cátedra de cómo usar un tripode de Yobi Gorillapod. Y le dije, hombre, se me rompió de tal forma, ni siquiera de una forma muy forzada, le expliqué. Y finalmente llegamos a la conclusión de que o me daba el Yobi 5K con algún descuento, que fue una basura. O la otra solución era simplemente esperar a que haya stock del tripode Yobi 3K. Por lo que debo esperar al menos dos semanas más y no es seguro de que llegue el tripode. Juzguen ustedes mismos. En lo que respecta a mí, no compraré ningún Yobi más. Bueno, pero no todo puede ser así de malo, así que... ¿Toma más? Ya que estamos con el espíritu navideño, se nos ocurrió hacer una pequeña junta con algunos de los seguidores que tenemos acá en el Instagram. Y el mismo. Aquí tenemos a Rubén Gua. Igualito. Igualito. ¿De dónde viene usted? De tala. Me mandé el medio pique. Sin problema, ¿cómo va a juntarme contigo? Elagante, güey. Qué buen amigo es. ¿Y algunos amigos de aquí? Cuente, cuente, güey. Aprovecharé la instancia para enseñarles algunos trucos de nuestras cámaras, en especial para los zonistas que están recién comenzando en esto. El lugar que decidí utilizar hoy para la junta es el Parque Bicentenario, en donde habrán visto que hice una foto hace poquito. Con el amigo Cebos. Y en realidad lo elegí porque es tranquilo, es seguro. El problema es que hay un cerro ahí que nos quita como toda la iluminación antes de que anochezca, pero bueno, habrá que tomarse en cuenta si queremos hacer fotos de vida. Bueno, bienvenidos chicos. Esto va a ser algo así como un huarcho, pero gratis y más casual. Así que la idea es que compartamos entre todos, no solo que yo comparta con ustedes y les diga como truquitos. Más relajaditos vamos a hacer yoga. ¿Creían que íbamos a hacer fotos? No. ¿Gira? ¿Gira o no? Sí. ¿Ahí estás jugando con la velocidad? Velocidad. Vale. ¿Qué cámara usas? Tengo una cámara de 60D. Estar así mirándome en el espejo del ND. Semana 5 y creo que ya sé cómo le vamos a poner este video. ¿Te parece que nos pongamos en la odisea del gorila? De la tula. Pero de verdad espero que esta sea ya la última semana en que tengamos que venir a buscar el gorila y que no nos tramiten más. Llámanos en dos semanas. Es como un... ya te llamamos. ¿Qué semanas más largas, señor? Semanas que duran meses. ¿Qué voy a hacer? ¿Tráfico de órganos? Te voy a vender una hueadita. ¿Una hueadita genuina? Ahí viene la estrella. Mira esa cosita. Se me va el enfoque. Mira el bastardo. ¿Qué te pasa con bien, Ede? No importa si es podcast, una hueá barata. Con amor. Ahora sí, ahora sí. Con amor, con amor. Pasamos con la mano, güey. Nunca me paga así, no espero. ¿Qué te pasa, güey? Está ahí botando todo. ¿Qué pasa? Todo se le cae. Eso no es rápido. Eso es para revolarlo. Ah, me prende. ¡Uh! Esta es la luz que vamos a ocupar en las exploraciones. Usted queda como un fútbol. ¡Bien, bitch! Se viene. ¿Sale a 24 horas? De hecho, sí. ¿En mi cama? ¿Sabes dónde? En tu cama. Quiero ir al Cerro Calán, güeyón. ¿A dónde? Al Cerro Calán, en Las Condes. Se ve todo sentido. El otro día fui con el Tota, un güeyón. Tota no. Aquí está su Instagram. No lo pondré. Borralo. Borralo. Dice borralo. ¿Comíselo? Eh... Y fuimos, bueno, nos quedamos como hasta las 10 y en un momento pasaron como 4 caballos galopando al lado nuestro así. Fue como... Fue la guaguazo. Hoy día es el último intento, a ver si es que me devuelven el gorila. ¿Creéis tú que salga humo blanco hoy? No. No. ¡Ay, papá! ¿Nos vemos para otro lado? No. ¡Mua! 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 Ahora sí. Bueno, ahora. ¡Mamos sexuales! Aquí estamos de nuevo después de dos semanas. Ya han pasado cinco semanas desde que me devuelven mi gorila. Incluso la semana antes pasada me dijeron que iban a conseguir un gorila por parte de ellos. Y bueno, este no es. Este me lo tuve que comprar yo. Me adelanté a los hechos y no les creo nada. Pero bueno, esperemos que sea hasta la última vez que tenga que volver aquí. ¿Vamos? ¿Habías venido aquí? No. Bienvenido. No lo grabaré, pero les diré un resumen una vez que salgamos de aquí. ¡Bum! Al fin. En resumen. Hay que poner cosas en redes sociales para que la gente se entere del problema y ahí recién te van a tomar en cuenta. El próximo servicio. Todas y cada una de las semanas en que me han tramitado y tramitado he tenido que venir yo prácticamente a ver qué pasa con el tema porque ellos dicen te vamos a llamar, te vamos a llamar, te vamos a enviar un email, te respondemos por redes sociales y nunca pasa. Así que finalmente después de cinco semanas de dolor de cabeza, de esperar, de no poder grabar mis videos de forma cómoda, por eso he estado con un poco de retraso. Retraso. Y lo peor de todo es que tuve que prácticamente poner una publicación de que al fin voy a poder grabar mis videos con este tipo de nuevo, etiquetándolos de que no fue gracias a ellos y ahí recién me dieron una respuesta de que tenía que venir y que estaba, obviamente no con la mejor cara. Ya saben. Para que le respondan tienen que publicar cosas en redes sociales y se van a tomar en serio su trabajo. Obviamente esto también es un problema más por parte de Jovi que tiene un problema serio con este modelo de trípodes. 3K. Pero ellos por su parte también no deberían ofrecer cosas que no van a cumplir y menos que semana a semana tenga que yo ir a buscarlos, a presionarlos para que cumplan. Es como... Plástico a veces. Así que ahora no sé qué vamos a hacer con esto, lo donaremos, lo usaremos. Yo no tengo confianza en este trípode, pero está nuevo. Sorteo. Sale sorteo. ¿Qué dicen? Allá. Él se lo ganó. No compren en... Eso lo decidirán ustedes. Si confían en este sistema, yo por lo menos no lo haré más. Yo creo que para pasar ya la rabia vamos a patinar. Sí. Sí, y a jugar con tu juguete nuevo. ¿Quieren ver el juguete nuevo de Comadreja? Así una... No, es chiquitita en realidad, la tení chica. Ahí se lo vamos a mostrar. Me colías. Bueno, ya llegamos al lugar y después de varias horas de haber estudiado en YouTube cómo funciona este nuevo juguetito, el DJI Spark. ¿Lo choqué? Lo chocó. Ah, no. No, mentira, aún no lo choca, pero esperemos que lo haga en cualquier momento. Vamos a hacer unas pruebas estúpidas, algunas tomas interesantes y ver de qué es capaz este juguete, además de patinar un rato para desestresarnos. ¡Uh! ¿Dónde lo tiene? Esperemos que no haya otro dron por ahí volando para que no hayan accidentes, sería un accidente muy estúpido. Es chistoso, es como jugar GTA. ¿Por qué no se ve bonito? ¿Vos es mejor que...? Como que mandaste la cámara a la mierda y se veía mejor que la cancha, güey. Y ahora que era aterdecer, sería bacán. Hacer una foto ahí. ¡Uf! Salió como el negro, como el Wazel de GTA. ¡Fuerte, amigo! ¡Lo perdimos! ¿Vamos a buscarlo? ¡Oh, mira, mira! ¿Todavía lo encontré? No, mira esto, güey. Haz un TTR de boli, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¡Oh, se ve muy bacán! Como un chip de computadora. Haz la foto y la mostramos aquí, pues. Ya. Ya me vengo. ¿Tacaste la foto? Sí. ¿Quieres? Porque estaba con un lavazo. ¡Allá viene! Allá viene. ¡Vuelve, culiao! Es más fácil manejar viendo el dron que viendo la pantalla. ¡Viene a toda velocidad! ¿Dónde viene? Ahí. Si cae arriba de la palmera, me río. ¡Allá viene, ahí viene, ahí viene! ¿Y la foto? ¿Qué pasó, amiguito? Y que era cuando estaba perdiendo la señal, güey. Por la distancia parece que no obedeció, no hizo la foto. Así es la vida. A veces se puede, a veces no. La primera prueba, ¿qué concluyas? No saqué la foto, güey. No hizo la foto. Hizo todo bien, menos hacer la foto. Pero tengo la tona. A pesar de que no logró hacer las fotos, por algún problema de conexión, hizo unas tomas interesantes para hacer un efecto como la película Inception. Así es que todo salió bien, lo van a ver después de esto. Bueno, mágicamente apareció Grito Digital y creo que el plan de patinar no salió bien porque quedan 15 minutos para que se cierre el parque. Así que simplemente nos vamos a juntar con un amigo a patinar en las calles y a hacer fotos. Nos vemos ahí. ¿Te toca? Haz un truco. Haz un trucazo. ¡Trucazo! ¡Trucazo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!